Menudos sinvergüenzas los del ITV. Me han echado atrás dos veces y mira, llevo la moto a tope, en tercera, y no pasa de treinta y pico por hora. Bueno, pues ellos me la meten los rodillos y me la ponen a setenta, porque no le meten carga. Atentos a todo el vídeo, porque nos engañan. Esto es una auténtica vergüenza y os lo voy a demostrar. ¿Qué tal amigos? Vengo del ITV directamente y la Derby FDS no ha pasado, por dos cuestiones. Entonces, a la mañana, ya me habéis visto en Instagram, que le he hecho unos arreglillos para ir a la ITV. Y bueno, ahora os voy a meter lo de Instagram, que tenía la bombilla trasera fundida, que es tipo así supositorio, bueno. Y ya le he puesto la bombilla, bocina, luces, todo eso, frenos. Y luego, pues como todos los ciclomotores de este país, que parecen que los quieren exterminar en las ITVs, bueno, no las ITVs, ni los gobiernos, ¿no? Se quieren quitar estas motos de 49, dos tiempos, el ruido, todo eso lo quieren exterminar. Entonces, todo el mundo tiene que ir con topes, con los ciclomotores, porque si no, pasas de 45 kilómetros por hora. Aquí estoy, preparando la Derby. Mira, aquí tenía mierda como de hace 35 años, ¿vale? Pues mirad, echáis el limpiachimeneas, este es el metadona, que vale 3 euros, y allí donde echas, quita la mierda, pero vamos, eso sí, si podéis hacerlo con guantes y con gafas, ¿vale? O sea, esto lo quita todo. Mirad, ¿veis toda esta mierda que hay aquí, gran reserva también de hace no sé cuántos años? Pues mirad, echáis así un poco y lo mismo, ¿eh? Todo esto que es aceite seco que se ha ido del cilindro para aquí durante años, hacéis así y mirad, niu, queda todo, que flipáis. Pero ya os digo, con cuidado, ¿vale? Con guantes y gafas, yo aunque no lleve gafas y guantes, no os preocupéis que soy un cromañón. Pero vamos, mirad, la matrícula también que tiene mierda para dar y tomar, pues eso. Niu, es por si nieva. Pues aquí está, al sol. Si echáis el limpiochimeneas, cuidado, ¿eh? Echadlo rebajado o quitéis rápido con agua, ¿vale? Porque es como si fuese un ácido, así que tened cuidado. Bueno, es típico que en estas motos se fundan estas bombillas con la vibración y tal, así que menos mal que por aquí tengo una caja de bombillas de gran reserva y lo puedo solucionar. He sacado toda la artillería y ahora sí que sí. ¡Jack! Pues aquí tenéis, desfavorable. Bueno, la otra vez me pasó bien. La otra vez fui y pasó sin problemas. Y bueno, tema decibelios, 88 decibelios. Yo pensaba que la otra vez lo de los decibelios yo creo que no me lo hicieron. Tendré la aguja por ahí. Pero bueno, máximo ha dado 88 decibelios a 4.000 revoluciones. Y aquí, grave, la maneta. Bueno, ¿recordáis que cuando estuve en la nieve se me cayó la moto y se partió la maneta? Pues mirad, aquí está el trozo. ¿Recordáis que muchos decías? Sí, te has ido al monte a la nieve, te has caído y has dejado el trozo de la maneta allí. Pues no. Aquí está. ¿Lo veis? Aquí está el trozo de la maneta. Pues nada, tengo que buscar una maneta y colocarla. Eso es grave. El tema de la velocidad. Bueno, os voy a contar. Excede de la velocidad máxima. Como es un ciclomotor antiguo, el escape no tiene por qué estar homologado. Así que puedo ir con el tabi. Lo que voy a hacer es ir mañana, cuando no esté el mismo operario, e intentar volver a pasar. Y ya está. Como hace todo el mundo, ¿eh? O sea, esto no me lo invento yo. Todo el mundo hace lo mismo con los ciclomotores. Cuando no es un tope en el variador, es un tope en el carburador, un tope en el escape. Porque no hay forma humana de pasar ITV. Cada vez están poniendo el tema de las ITVs en las motos, pero exageradamente difícil. Así que bueno, en este caso quería poner la moto al día con ITV y eso porque hasta ahora la he tenido parada. Desde Semana Santa o más. Porque la van a dar mi hija, entonces bueno, no es plan que vaya por ahí sin ITV, ¿verdad? Pues nada. Bueno, pues estoy de suerte. Aquí está la ZXR también. Y maneta tú. Esta ya la estoy canibalizando. Y no me digas si la vendo o no. No vendo esta moto, ¿vale? Tiene ahí el otro carburador. Filtro de aire. Y ahora lo que voy a hacer es... Hostia, ¿qué sistema tiene aquí metido? Ahí va. No lleva tornillo y... ¡Anda Dios! Yo que me había traído aquí algo de herramienta. Pues eso. Esta pasó a la ITV, la última, hace dos años y pico. Eso es. Ah, no. Tenía que haber ido en el 2020. Bueno, pues a desmontar la maneta. Pues está remachado. O sea... Vaya movida. Igual tengo que soltar esto, pero sin sacar la maneta y todo. Bueno, ya la sacaré y la montaré. Esta llanta es ya con freno de disco. Es del siguiente modelo. Pero bueno. Ya he quitado la maneta. La tengo aquí. Y la voy a montar. Bueno, digo. Voy a cambiar la maneta en un momento. Pues este también resulta que lleva el maldito remache. Ahí va. ¡Adiós! O sea, esto que se compraba entero o qué hostias. ¡Joder! Pues vaya historia. ¿Veis cómo está ahí remachado? Yo creo que ya lo veis, ¿no? ¡Joder! ¡Vaya sistema, tú! Bueno, 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 bueno. Ahora pues nada. Le quito el remachado ese con un taladro. Así. Cuidado que no se os meta la viruta en los ojos. Y nada. Cuando esté blandurrio, no os quiepa arriba. Ya está. Ahora bien. Ahí, poco a poco. ¡Vaya sistema de mierda! Así está que lo pueda sacar. Una cosa mala que tiene la Derby FDS es que de embrague tiene muy poco recorrido. Solo esto, ¿lo veis? Es muy poco. Y me gustaría, pues a lo mejor, comerle aquí un poco más para que la maneta venga más adelante. Y pueda tirar un poco más. Así que igual le voy a comer aquí un poco con el esmeril. Y... Porque es muy poco recorrido. Es muy, muy, muy poquito. No sé si veis la diferencia, pero esta era la maneta original. Y esta es la que he comido. Aquí bastante. ¿Veis? De aquí. Aquí veis la diferencia que hay. Pues eso. Eso va a hacer que tenga un poco más de recorrido la maneta. Check. Ahora, para el tema del tornillo, podemos poner aquí un tornillo roscado normal y corriente. Es un ejemplo. Este, ¿no? Vale. Nos sirve, sí. Pero ¿qué pasa? Que al tener rosca, hace mucha fuerza aquí la maneta y nos comería todo el aluminio. Así que hay que buscar alguno que tenga la primera parte sin roscar. Bueno, he metido un tornillo. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis? Tiene una parte plana y luego una parte roscada. ¿Vale? Así no nos cargamos la maneta. Si fuese roscado, crac, 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 la ranura de la rosca se comería todo el aluminio al hacer presión, ¿vale? Venga, atornillar y listo. Bueno, ha quedado de escándalo. Nunca he tenido una derbi con tan poca holgura en la maneta. ¿Qué pasa? Que al meterle tornillo y tuerca por abajo, he podido regular sin holgura, súper bien. Y aquí le he metido una tuerca un poco más grande para evitar la zona no roscada. Ha quedado de lujo, de lujo. Así que ahora tensar un poquito el embrague al gusto y ya está. Aquí en principio lo que voy a hacer es destensar el acelerador al máximo, ¿vale? Porque en estas motos de dos tiempos, a nada que aceleras un pelín, se revolucionan un montón, un montón, un montón. No sé ni si va a andar así, a ver. Sí, acelerará, pero casi sin fuerza. A ver. Bueno, estoy dando una vuelta y aunque aquí acelere mucho, luego en marcha es que metes primera, segunda y ya en tercera no puede. Se queda, ¿vale? No tengo la GoPro para grabaros, pero bueno. El embrague es súper bien, meto primera, no avanza, sujeta bien. Puedo meter punto muerto bien. Así que eso quiere decir que tiene más recorrido. ¿Veis? Ahora queda mucha más distancia de aquí a aquí, que antes se quedaba así, más o menos, ¿vale? Pues todo eso que le hemos ganado al embrague. Hay que tensar y destensar, depende, ¿eh? Si aceleras, si te empieza a patinar el embrague, hay que aflojar un poco, ¿bien? Y ahora aquí, que cuando metas primera, la moto no se vaya para adelante, no se va. Se va cuando empieza a soltar la maneta, ¿bien? Y una vez que esté suelta y le deis caña, que no patine embrague. Si patine embrague y la habéis trucado, lo que tenéis que hacer es meter unas arandelas de calce en la maza del embrague. Eso ya os he hecho otros vídeos, así que mañana... Podría ir ahora a la ITV, pero si está el mismo, pues mal asunto. Así que iré mañana. Vale, tengo que ajustar esto porque ahora si acelero... Ahora está a tope, ¿ves? ¿Qué pasa? Que se sale la funda... Mira, ¿ves? A lo que voy. Si se me sale la funda afuera, acelera más. Entonces tengo que hacer que esta funda se quede ahí. Que cuando acelere, no se salga de su alojamiento, ¿vale? Porque si se sale, se queda montado y ya ese poquito más ya es la hostia. Joder. No, es que es dos tiempos y se revolucionan a nada. Tú coges una dos tiempos, le tocas un poquito y... Se aceleran un montón. y luego los rodillos pues eso así que esto lo que hace es encintarlo aquí para que no no corra lo veis lo he encintado para que no se salga de su alojamiento vale por si acaso le pondré una de aquí aquí y listo mañana más me dan ganas de ir ahora pero es que si me toca el mismo no sé hombre si la máquina no pasa de x velocidad debería pero ahora ya os digo primera segunda en tercera casi no puede bueno vengo más cabreo que la hostia no ha pasado itv por segunda vez os voy a decir la moto cuando voy circulando hace primera segunda y en tercera va justo 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 bueno he tenido discusión del copón el itv porque no me parece lógico que tú metas la moto en los rodillos y que esos rodillos que no ofrezcan una resistencia a la moto o sea lo que hace el rodillo es más o menos como si levantaras la moto y metiera las cuatro marchas a tope con el acelerador pues eso no le genera una resistencia no entonces pues claro ahora voy a poner el teléfono en la moto no voy a tocar nada vengo del itv vale y vais a ver cómo en tercera ni anda yo creo que es que no coge ni 50 pero claro vas a la máquina y ha dado 70 o sea increíble la primera vez me ha tocado con otro operario me he puesto y me ha pasado bien yo he metido las marchas y hay bastante bien qué pasa que ha venido el señor que me lo había pasado antes dice no no ya la cojo yo y claro yo he hecho la prueba sentado con todo mi peso primera segunda tercera cuarta vale qué pasa me dice déjame se ha montado el operario en la moto y de pie de pie sin sentarse con los dos pies abiertos y de pie con el cuerpo para adelante primera segunda tercera cuarta y claro como si estuviese en punto muerto la moto o sea con la rueda levantada no si no o sea yo es que flipo flipo entonces pues bueno pues nada tenía dos posibilidades una y dos y ahora ya tengo que hacer una itv nueva otra vez lo que pasa que bueno aquí en zarauz por lo que he oído y por lo que dice la gente o sea están echando a todas las motos atrás casi a la mayoría eso es lo que dice la gente vale y nada y hablo con el ingeniero y ya le he dicho yo a ver pero vamos a ver aquí cómo pasan todos los ciclomotores porque todos todos los ciclomotores antes de venir a la itv les ponen topes les ponen un corte de encendido les ponen no sé qué le ponen de todo porque yo lo veo en los talleres que les ponen todo tipo de topes a las motos para pasar la itv claro le digo eso es como si yo a mi moto le quito la tercera y la cuarta primera segunda y ya está qué pasa pues eso se ponen casquillos en el variador y todas esas cosas para que se revolucione mucho y no coja velocidad punta y ya está y con esto pues nada que tendré que hacer pues irme a otra itv porque es que aquí ya esto es un puto desastre o sea no es normal ahora voy a poner el teléfono lo va a pegar con cinta voy a poner google maps y ya veréis como es que ni sube las cuestas la moto y en el rodillo pues poco a poco va cogiendo va cogiendo y o sea de vergüenza pues nada son las leyes que hay y es una vergüenza los operarios hacen su trabajo sí pero sabiendo que son ciclomotores de los años 80 que pues eso que se supone que no deben de pasar de por ley de cuánto de 45 o sea alucinante entonces quieren quitar todo el tema de dos tiempos y motos pequeñas quieren exterminar y bueno y por ejemplo aquí se ven muy 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 pocos ciclomotores lo que es en euskadi ciclomotores hay muy 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 pocos eso si vas al sur cuando estuve en andalucía y por ahí bueno hay una barbaridad de ellos así que nada el vídeo os voy a enseñar que no ha pasado que no es broma que esto poste donde dejado los papeles espera de ahí tenéis desfavorable desfavorable y dos sellos de desfavorable cuando las otras veces ha pasado perfectamente lo veis ahí están las otras veces ha pasado súper bien y ahora ni para adiós ni para dios es quien te toque la itv y ya está si te toca un gañán pues es lo que hay pues nada apagar otra vez y ya volver madre mía mira de voy a tope segunda mirad a 25 27 cuidado que no me subía ni la rampa del garaje o sea increíble de la primera a tope mira primera tope a tope mira veis primera segunda mirad a tope voy mirad mirad no va más a meter tercera es que ni anda ni anda o sea cómo puede ser que diga que coge 70 o sea a ver es mi opinión aquí te engañan con el tema de los ciclomotores no puede ser no le meten carga o sea el rodillo va libre loco 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 es como si yo levanto la rueda y meto las cuatro velocidades a tope y claro claro que mía de tope mía de ahí voy a ver ahora tercera ya de ahí voy a tope a tope a tope 33 33 34 esperad o sea esto es una puta vergüenza o sea esto de la itv es un saca cuartos esa máquina no puede estar bien bien segunda voy a tope tope no va más ahora si meto tercera se viene abajo mirad de tercera tercera 29 30 y vamos a ver si sube la cuesta al camping como ostias va a coger 70 estamos locos o que ya lo veis ahí a la cuesta 30 28 27 26 separa 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 segunda mirad de tope tope ni sube ni sube 19 19 19 lo estáis viendo no he tocado nada no he tocado nada o sea es un absoluto despropósito una puta vergüenza ya lo veis a 17 estoy subiendo esta cuesta tope tope bueno pues no ha pasado y tv la moto lo veis una puta vergüenza para meto tercera que es cuesta abajo a ver cómo puede ser que la itv coja 70 y aquí con mi peso no eso está mal calibrado no puede ser o sea si será la máquina que ha puesto los de industria lo que quiero mirar ahí ha cogido una bajadita 31 31 que hasta 70 cuidado mira mira ya lo veis la velocidad voy a tope pues así me ha marcado 70 porque pues mira ahora lo voy a explicar si yo ahora cojo la moto la pongo así levanto la rueda y meto las marchas mirad mirad eh me cago en su puta madre voy a meter las marchas sin embrague pero si no no puedo hacerlo a ver segunda tercera y ahora voy a meter cuarta vale ya está en cuarta la moto claro qué pasa ahora yo en cuarta veis claro en cuarta así sí pero cojones la realidad es cuando vas montado en la moto y estás ejerciendo una fuerza sobre ella pero cuando yo voy montado no no puedes poner eso los rodillos como si estuviese la moto con la rueda en el aire o estuviese volando vale porque la moto ahora mismo no tiene nada de fuerza vale mirad va a bajar las marchas primera si es que la pobre ni sale mira segunda a tope a tope qué pasa si yo ahora levanto la rueda claro que por revoluciones uuuh cogería pero es que no ya lo veis nos engañan en las itv nos engañan yo os estoy contando esto en directo lo que me está pasando tercera a tope eh tercera a tope 25 25 a ver cómo puede ser que yo vaya con esta moto si estoy subiendo una cuesta pero luego llaneando pues ya lo veis bueno no me voy a subir más para arriba porque esto va a bajos y que cogerá caña como si fuese una bici claro que sí pero sinvergüenzas o sea madre mía madre mía sí sí el gobierno vasco la máquina o algo esa máquina está mal en mi opinión está mal o sea no puede ser no puede ser ahí hay que poner unos rodillos que pesen mucho que la moto tenga que hacer fuerza como si estuviese pues rodando no o sea vaya puta vergüenza o sea he ido a la itv que en tercera casi ni corre y me dicen que coge 70 y que no me pasa la itv por segunda vez o sea en qué cabeza cabe eso en qué cabeza cabe eso bueno aquí sigo en tercera vale voy a intentar coger la velocidad máxima aquí mirad eh 34 35 voy a meter cuarta a ver 35 34 lo veis ahí bueno pues según la itv mi moto coge 70 y no puede circular ya lo veis es que en cuarta ni tira en cuarta ni tira ahora voy a la itv y me dicen que coge 70 y mira ya lo veis voy a tope a tope lo veis menos ladrones menos sinvergüenzas o sea no hay derecho no hay derecho nos tienen o sea bien que no ya no es que le da el freno no no es que no va más no va más 36 hostia una absoluta vergüenza un despropósito un despropósito ya lo veis a tope que dicen que coge 70 el itv y que no pasan mielos ahí estoy a tope no estoy nada ni frenos no estoy ni nada ya veis los pies donde queda 70 ya lo veis una puta vergüenza aquí sigo tercera ahí 33 34 35 es que hostia y en cuarta es que no 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 tira no tira y claro hay algo que no está bien o sea que están midiendo ahí que cojones como que mi moto coge 70 si en la realidad no los coge lo estoy grabando ahora mismo yo no soy perito judicial pero hostia cualquiera entiende no que le doy a tope 37 lo más hostia hasta 70 no me jodas tú hostia una puta vergüenza bueno he rellenado las reclamaciones mañana la llevaré a consumo esto es para mí mi opinión es una estafa en toda regla una moto que no pasa de 35 40 lo más lo más lo más lo más que no pase itv y te digan que alcanza 70 que os parece para mí es una estafa por eso está la gente tan quemada con los ciclomotores que no pasan porque si es un scooter es fácil todo el mundo que tiene una 49 es que ni las Vespino de serie pasan ni las Vespino que tengo a mi amigo Paco que tiene unas cuantas y ni de serie os hablo motos de los años 80 70 90 ni las Vespinos de serie pasan itv así que pues ya lo veis la realidad la realidad no la maldita máquina esa de industria y el gobierno vasco y no voy a decir tacos porque luego así tengo muchos vídeos que que ni monetizan ni nada y luego youtube no los enseña pues pues eso que es un engaño una estafa os he enseñado la realidad lo habéis visto con vuestros ojos no pasa de 40 he puesto el teléfono lo he grabado con la cámara vas a la ITV y te dicen que 70 ¿dónde está la trampa? pues eso hay que recaudar tienes que ir más veces a la ITV al final la gente desiste porque yo entiendo de mecánica pero el que no entiende va al taller y el del taller joder no sé qué tal encima tú te enfadas con el del taller porque crees que no te lo ha hecho bien no te ha puesto bien los topes y esto que he hecho de los topes en los ciclomotores no penséis que esto es eh una cosa que eh tramposa y tal sí es trampa pero es que lo hace todo el mundo que tiene un ciclomotor para pasar una ITV todo el mundo si no no pasan o sea es la hostia así que pues nada amigos eh ya tengo la hoja para entregar en consumo y he solicitado que me devuelvan el importe porque me he sentido estafado y nada eh pues eso voy a ir a otra ITV porque esto es una vergüenza o sea la moto no pasa de 40 y me dicen que coge 70 flipas flipas de todas formas yo la primera vez que he hecho la prueba que me la ha hecho otro operario no se siente lo explicado eh estaba en valores eh pero yo sentado en la moto dándole que no podía y luego ha venido el señor que me ha pasado antes la ITV como diciendo espera esa moto déjamela a mi ¿sabes? y de pie sin sentarse porque tú te sientas y ofreces una resistencia a los rodillos también porque la rueda quieras que no siempre pues se aplasta un poco tal que va de pie primera segunda tercera cuarta joder eso es como levantar la rueda y meter las cuatro velocidades ya sé que lo he explicado muchas veces pero es que es indignante que traten así a los ciclomotores o sea indignante con eso de la puñetera velocidad cualquier ciclomotor tú te lo compras en una tienda y es que no sube ni las cuestas no sube ni las cuestas lo primero que hay que hacer es quitarle dos o tres topes el del escape el del variador el del no sé qué y ahora como son cuatro tiempos y van todo va a través de la electrónica pues se hace a través de la electrónica ¿no? va a pasar ITV y para tal y luego hay unos aparatitos que lo que te hacen es limitar las revoluciones del motor ¿vale? de eso ya subí yo un vídeo y a ver si encuentro alguno y os lo pongo en la descripción así que el vídeo continúa amigos me iré a otra ITV lo que pasa que llama pide cita igual alguna de esas que vaya a Padonosti meto la moto dentro la voy a llevar así tal cual no voy a hacerle nada más nada nada así voy a ir a la otra ITV allí tendré dos oportunidades también qué vergüenza nos estafan o sea ya nos quieren a todos iguales fuma trabaja muérete antes porque fumas te vamos a a sacar todo el zumo a través de los impuestos o sea una vergüenza una vergüenza y todos a tragar aquí nadie hacemos nada yo por lo menos voy a hacer este vídeo reivindicativo de las ITV esto es una estafa una estafa no pasa de 35-40 y dicen que coge 70 yo estoy diciendo la realidad no pasa ya lo habéis visto ¿qué tal amigos? bueno vuelvo a la ITV por tercera vez tengo que volver a pagar y en este caso la voy a llevar tal cual la llevé a la ITV de Zarao no le voy a hacer nada tengo aquí un limitador de revoluciones pero no se lo voy a poner ¿vale? y luego os lo demostraré que no lo he puesto así que bueno calentando un poco para meterle la furgoneta y a su vez también tengo que llevar la ZXR para hacer la rehabilitación bueno pues aquí vamos caminito de la ITV también llevo la Derby FDS las dos venga a ver si esta vez pasan bueno esa es la primera vez que va pero la Derby es la tercera ahí la hostia pues amigos me ha perlado la bujía le he puesto otra y ha pasado la ITV satisfactoriamente lo del ruido lo mismo que en Zaraoz y lo de la velocidad ha pasado perfectamente sin tantas historias me he sentado he hecho las cosas como hay que hacer y ha dado perfecto no sé si os he contado lo que pasó antes pero me tengo que pensar mucho si lo voy a contar o no yo creo que igual sí bueno amigos vengo de la ITV de Urnieta como sabéis anteriormente he ido con la Derby FDS a la ITV de Zaraoz y la primera vez no pasó porque excedía la velocidad por muy poco no sé cuánto dio 60 y pico no sé cuánto exactamente y la segunda vez no sé si lo he explicado o no la segunda vez dio 70 pero no lo hice yo montado lo hizo montado un operario y bueno es que no sé un día igual cuento todo lo que ha pasado porque claro contar todo esto sin pruebas cuidado eh cuidado bueno eso es la ITV de Zaraoz está hablado con industria está hablado con consumo y todo vale lo que me pasó bueno entonces me he venido aquí a la ITV de Urnieta vale con la Derby FDS y con la Kawasaki ZXR en este vídeo os voy a contar lo de la Derby FDS y punto lo de la ZXR lo vamos a dejar para los capítulos de la ZXR os cuento pues nada hago el papeleo tengo que pagar otra vez porque supuestamente no ha pasado la ITV dos veces antes y ahora otra vez a renovar papeles y nada me han mirado las luces bocina todo lo que hay que mirar en un ciclomotor y justo pues eso eh ya me iba a meter en el rodillo para para lo de la velocidad y la moto ha empezado así a petardear a petardear le he empezado a acelerar le he empezado a acelerar y de pronto se ha parado digo me cago en la leche le he dado al pedal le he dado al pedal y de vez en cuando hacía así como digo ya está se me ha comunicado la bujía ¿por qué? pues porque le llevo a la furgoneta la bajas de la furgoneta la arrancas bueno ha sido la arrancas en Zaraud primero para subirla a a la furgoneta arranca un minutito la paras llegas a la ITV la bajas la arrancas te pones entonces claro la moto está fría pero está todo el rato arranca para arranca para y el aceite no se quema bien en los ciclomotores lo mejor es arrancar y andar y punto y nada justo pues eso se ha parado venga a darle al pedal hacía a veces digo ya está la bujía se ha engrasado se ha comunicado se ha hecho perla bueno como se decía antes y nada le llega al openario ostras pues se me ha se me ha comunicado la bujía o me ha hecho perla ¿puedo desmontar la bujía en un momento? y me dice vale sí sí muy majo la verdad el ITV de Urnieta muy majos cojo las herramientas que tenía la furgoneta y resulta que no tenía en la derbia FDS ¿qué pasa? que entre la bujía y el chasis hay un huequito así entonces necesitas una llave acodada especial y no tenía y bueno con la llave de vaso de la carraca intentando sacar la bujía bueno al final no sé ni cómo me he hecho hasta daño en los dedos y he aflojado la bujía la he limpiado la he puesto he empujado la moto mal pues eso que no en todos los ciclos estaba detonando y nada he cogido la he vuelto a sacar la he limpiado he pasado la hostia y digo qué casualidad que no tengo una maldita bujía encima son de rosca corta no son bujías de rosca larga como casi todas las motos y así y digo joder y allí un rato y tal y nada un rato a ver antes de hacer esto perdón me ha dicho el operario bueno pues nada cambia la bujía y luego me comentas y tal y nada me ha venido los dos minutos y me dice oye mira es la hora que nos tenemos que ir toca el cambio así que bueno cuando empiecen los otros les dices lo que te ha pasado y yo he dejado el expediente abierto y que lo sigan y ah vale gracias bueno pues eso limpia la bujía pon empuja no sé qué la hostia para allí para acá nada 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 arrancaba pero mal mal muy mal muy mal muy mal y se venía abajo y iba un desastre vale digo ahora qué hago digo hostia estoy en urnieta me he ido a un taller que había allí de coches pero estaba cerrado porque era mediodía era a las dos y pico digo joder pues nada digo hostia igual Juanpa está currando en el taller de Hugo Café Racer Spirit llamo sí sí estoy he ido a por unas bujías he vuelto le he puesto la bujía a la derbi pam y nada claro no tenía que ponerme la puerta y entrar sino que era decirle a algún operario que estaba pasando la ITV que me ha pasado lo de la bujía y nada y nada estaba allí el ingeniero más majo que la hostia y y le digo oye mira me ha pasado esto antes me ha hecho perla he ido a cambiar la bujía y tal y cual y justo ha hecho el cambio de turno y tal y ha venido el ingeniero y súper majo me dice no te preocupes ha mirado la matrícula y tal y cual ahora viene un chico y te lo mira y tal ha venido un chico joven así más majo que la hostia y opa que tal y pues nada voy a mirar que te falta le digo mira falta lo de la velocidad máxima y el sonido y lo demás ya está todo así ya veo aquí y tal se ha metido en el ordenador he hecho lo del rodillo primera, tercera, cuarta, tope perfecto he hecho lo del sonido perfecto en Zaraudio 88 aquí ha dado 89 y muy bien y nada pues ya está he pasado la ITV he metido la Derby FDS en la furgoneta y ya está tengo ITV para dos años con la Derby FDS así que pues nada ahora la puedo usar yo la puedo usar IZARO o cualquiera así que tendré que hacer vídeos con la Derby FDS y bueno con esto que quiero decir pues que no en todas las ITV tratan a todos por igual vale y hasta aquí puedo leer yo esto ya lo tengo en manos de los que están por encima lo que pasa que claro no puedes demostrar las cosas pero bueno hay unas cosas que están muy mal hechas y y bueno hasta aquí puedo leer así que bueno tenemos Derby FDS con ITV pasada y en Zarao dio 70 kilómetros por hora de una forma el operario se montó en la moto metió las cuatro marchas y dio 70 y yo salí de la ITV con la misma moto con todo igual con la cámara y el móvil y no pasaba de 35 que lo habéis visto ¿verdad? he venido a Urnieta y ha pasado perfectamente la moto la ITV así que bueno hay veces que cuando la gente hace las cosas de no muy buena fe pues pasan estas cosas ¿verdad? ¿cómo puede ser que en Zarao no me pasa ITV dos veces y vengo aquí a Urnieta y pasa de puta madre y además son súper amables me ha perlao la bujía se ha engrasado me ha dicho pues cámbiala o vete a por otra joder pues muy bien le he visto muy bien porque joder dice usted ha venido con un ciclomotor desde Zarao porque le ha hecho perla la bujía no no lo voy a dar desfavorable ¿no? ha sido atento ha sido muy majo en ese sentido le he puesto otra bujía y justo en el cambio de turno y ha pasado la ITV perfectamente así que tenemos terbi para otros dos años así que pues nada respecto a las ITV pues eso quieren exterminar los ciclomotores y la prueba ya la prueba esa del rodillo libre no se adecua a la realidad ¿vale? porque un ciclomotor que no pasa de 35 que lo puedas poner a 70 pero claro para poner a 70 ¿qué hay que hacer? pues lo que hay que hacer si yo quiero dar 70 en el rodillo lo doy ¿sabéis cómo hay que hacer eso? sería algo parecido a levantar la moto y meter las cuatro marchas claro hay que sentarse hay que poner el peso y hay que hacer las cosas bien no mal ¿eh? así que creo que con esto ya lo he dicho todo y no el mismo inspector es que sé que este vídeo lo vais a ver los de la ITV de Zarao y ya sabéis lo que ha pasado ¿eh? no voy a decir nombres no voy a decir nada primero tengo que asesorarme bien porque sí que voy a hacer un vídeo contando todo lo que ha pasado si puedo y explicaré todo lo que ha pasado de cabo a rabo ¿vale? porque al final como no puedes grabar y no puedes hacer nada como te defiendes pues eso así que pues nada si tenéis un ciclomotor ya sabéis cuidado hasta el próximo vídeo amigos dejad un comentario ¿habéis habéis sido con un ciclomotor a la ITV o qué? va a solecito en invierno ¿eh? jeje jajaja jajaja Gracias.